¡Ninel no cree en nadie, solo en su amor! ¡Checa lo que dijo acerca de Giovanni y Frida para defender a Larry Ramos! Lo único que tienes que hacer es darle clic aquí en el botón de suscribirse, es completamente gratis, es sencillo, solo lleva tu clic para aquí y con eso nos apoyas gracias de antemano. Y bueno, Ninel Conde está completamente cegada, si esto fuera una canción, su canción sin duda sería la de con los ojos cerrados y detrás de él, con los ojos cerrados yo le quiero creer. Le creo, en este caso, los ojos cerrados de Gloria Trevi, mis amigos, le cree, le cree, le cree. ¿Por qué? Porque bueno, salen ahorita unas demandas en las que está involucrado Larry Ramos, ¿no? De que debe muchísimo dinero por sus supuestas empresas de TW Trade, en donde pues él y su socio pidieron cantidades y millones y millones de dólares, de los cuales no han visto resultados los inversionistas. Vieron unos supuestos cheques, pero cheques sin fondo, es lo que Larry les dio. Entonces, no han recibido dinero, al final pues se ve como una estafa, se han sido estafados completamente, ¿no? Entre esto, este grupo de inversionistas, se encuentra Alejandra Guzmán y sus amigos. Y bueno, que resulta que Frida es la que sacó y dijo, miren, pasó esto, Larry es mi ex, luego se metió con mi mamá, luego acá, luego acá, tiene estas empresas, mi mamá metió dinero, Larry no le dio nada de dinero y tal, 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 tal. Y bueno, tenemos a Giovanni demandando a Ninel Conde de que es mala madre por su hijo, ¿no? De que pues él es el buen papá y que Ninel Conde es pésima madre, así que es el loquito. Y entonces, bueno, resulta que en vez de Ninel Conde ver la realidad, ok, estoy con alguien que ha estafado gente, pues según Larry, dice que el asunto ya está arreglado, o sea, que ya ya está solucionado y nada más va a hablar con su abogado para poder dar el documento en donde se ve que todo está arreglado. Mis amigos, pero esas demandas siguen vigentes. Entonces, esas demandas vigentes, si ya hubiera un arreglo, obviamente estaría actualizado y diría que hubo un arreglo entre ambas partes, la demanda no se queda así como así, las tres demandas están abiertas, no están cerradas, no, ninguna dice hubo un arreglo de ambas partes, para nada. Y entonces, ¿saben qué idea se metieron ahora? Bueno, Larry le metió y la idea a Ninel de que esto está pasando, de que estos chismes quieren acabar con él y con su reputación y estas demandas son casi casi mentira, ¿no? No, pero todo esto que está sucediendo es porque Frida Sofía, su ex, y Giovanni, ex de Ninel, son los que están haciendo todo este alboroto en contra de ellos para sabotearlos. La verdad es que me parece cero, cero que ver ni al caso Giovanni, no, o sea, Frida sabemos cómo es. La verdad es que Frida podrá ser rebelde, podrá ser mala hija, si ustedes lo quieren ver así, podrá ser peleonera, pleitista y estar siempre en broncas y polémicas, pero en cuanto a los hombres, ha dicho las cosas como son. Con Christian también dijo las cosas como son, entonces con Larry, antes de que salieran estas demandas, antes de que saliera todo esto, dijo cómo era. Y dijo que la quería embarazar a fuerzas, quería amarrar un hijo con una famosa y de pronto sale Ninel que ya en menos de un año, porque apenas llevan como siete meses de noviazgo, ya va a tener un bebé con Larry, ya quiere tener un bebé con Larry, ya se fue a quitar el dispositivo. O sea, ¿qué onda con Larry? La verdad es que este tipo de hombres son muy inteligentes, son buenísimos para manipular, así como son buenos para hacer negocios, porque, oye, para lograr convencer a alguien que haga inversiones de 100 mil dólares, mis amigos, es porque es muy inteligente en lo que hace, pero así como es de inteligente, es de manipulador. Así que pues todos están preocupados por Ninel, Ninel abre los ojos, checa el tipo de hombre que tienes a tu lado antes de continuar y no te vayas como gorda en tobogán, por favor. Y ten cuidado, no tengas un hijo con Larry, es lo que la mayoría aconseja. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tu comentario, dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en otra noticia, esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Pigman.